Listo, buenas noches a todos. Habíamos visto en la reunión anterior algunas definiciones de los triángulos, tipos de triángulos, clasificación, tanto por lados como por ángulos. Y habíamos visto los conceptos de mediana, mediatriz, bisectriz, alturas. Vamos ahora a trabajar con lo que es puntos notables. Si no nos acordamos que son los puntos notables de un triángulo, podemos ir a Google, buscamos puntos notables de un triángulo y tenemos algunas páginas web donde vamos a encontrar información sobre los puntos notables de un triángulo. Básicamente, circuncentro, incocentro, varicentro y ortocentro. Vamos a comenzar con el circuncentro, que es el punto en el que se cortan todas las mediatrices. Entonces, vamos a graficar un triángulo. Para esto, esta vez vamos a utilizar tres segmentos de recta. Un segmento de recta B, un segmento de recta BC y un segmento de recta AC. Tenemos ya los tamaños de los lados. Puedo ir y construir el polígono, trazando los puntos A, B, C y nuevamente el punto A. Y tenemos nuestro triángulo. Voy a cambiar de nombre en propiedades y voy a poner simplemente triángulo. que es el objeto con el que vamos a trabajar. Entonces, si regresamos, vamos a trabajar con las, con el circuncentro. Y para esto tenemos que construir las tres mediatrices. Entonces, las mediatrices, si no nos acordamos cuál era el concepto, podemos irnos a ver el concepto de una mediatriz. Que es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de un lado. Entonces, utilizamos la herramienta recta perpendicular. Como no tenemos todavía los puntos medios, tenemos también la herramienta mediatriz. Entonces, seleccionamos la herramienta mediatriz. Y vamos seleccionando cada uno de los lados del triángulo. Entonces, trazamos las tres mediatrices. Y a estas tres mediatrices le vamos a cambiar de nombre y de color para poder trabajar fácilmente. Entonces, tenemos la mediatriz de la mediatriz de la línea H. Que en realidad para mí la mediatriz de la línea H es del segmento mediatriz AC. Y le vamos a cambiar de color. Voy a trabajar las mediatrices con un color tomate. Entonces, tengo la mediatriz de la línea H. Luego, seleccionamos la recta K. Le cambiamos igual de nombre y color. Color naranja. Y de nombre le ponemos mediatriz desde el segmento AB. Para poder identificar. Y por último, tenemos la última mediatriz. Que es la mediatriz del segmento BC. Y le cambiamos de color. Colocamos color naranja. El mismo color naranja. Tenemos ya dibujadas las tres mediatrices. Y vamos ahora a obtener el punto de intersección. Vamos a herramientas, punto de intersección. Y buscamos el punto de intersección de las tres mediatrices. Aquí tenemos el punto D. Le cambiamos el nombre. Circuncentro que habíamos dicho. Que es el nombre del punto de intersección de las tres mediatrices. Y le colocamos igual el color naranja. ¿Sí está claro? Ahora, las mediatrices tienen... Se conoce como circuncentro. Que quiere decir que si trazamos una circunferencia desde este punto, desde el circuncentro a cualquiera de los vértices, del triángulo pasa por los otros dos vértices. Entonces tenemos graficado la circunferencia que pasa, que tiene como centro el circuncentro, y por lo tanto pasa por los tres vértices de mi triángulo. Voy igual a cambiarle de color. A esta circunferencia. Como estamos relacionando todo con el color naranja, estamos colocando el color naranja. Para verificar que nuestro ejercicio está bien realizado, voy a moverle el punto B. Y vemos que se sigue manteniendo el circuncentro, sin importar cómo lo movamos. Y la circunferencia que circunscribe al triángulo se sigue manteniendo. ¿Sí está claro para todos? ¿Hay alguna pregunta? Perfecto, no tienen preguntas. Entonces, vamos, hemos trazado ya el circuncentro. Vamos a obtener el punto medio de cada uno de los lados. Podemos obtenerlo de dos formas diferentes. Como tenemos ya las mediatrices, podemos obtener como la intersección de cada uno de los lados con la mediatriz, es la una forma. Y la otra forma es obtener el punto medio de cada uno de los segmentos. Vamos a seleccionar punto medio. El punto medio entre A y B. Y es mi punto D. Lo mismo voy a hacer entre C y B. Y en el otro caso voy a utilizar el punto de intersección del lado AC con la mediatriz. Entonces tengo el punto D, E y H, que son los puntos medios. Se me crearon dos puntos no definidos. El momento de trazar el punto H, así que los voy a eliminar. Fueron creados por problemas en el momento de graficar nada más. Ya que tenemos los puntos medios, vamos a calcular la mediana, que es el segmento de recta que une un punto medio con el vértice opuesto. Entonces, cogemos el segmento, punto medio H con el punto B, el punto C con el punto D, y el punto A con el punto E. A estas tres medianas les vamos igual a cambiar de nombre y de color para que sean fácilmente distinguibles. Entonces vamos a utilizar el color verde para las medianas. y esta recta va a ser la mediana del vértice A. La otra recta. Vamos a usar propiedades. Card R. Me parece que me la estoy colocando, no. Retroceder. Mediana B. Y en color verde. Y en color verde. Y en color verde. Y en color verde. La mediana C. El punto de intersección. De las tres medianas. Es el punto F. Y este punto se conoce como varicentro. O punto de gravedad. Tenemos el varicentro y vamos a colocarlo también de color verde. De manera que sea fácil para nosotros identificar. Tenemos el circuncentro, tenemos el varicentro. Tenemos el varicentro. Ahora, si nosotros obtenemos las bisectrices de cada uno de los ángulos. Para obtener las bisectrices tenemos ya una herramienta en GeoGebra que me permite trazar la bisectriz de cada uno de los lados. de cada uno de los segmentos de recta. Entonces, trazamos la una bisectriz. Vemos que se nos traza dos bisectrices por el ángulo interno y el ángulo externo. Luego vamos a eliminar la la que no nos interesa. Que no nos aparezca en el gráfico. Ya que tenemos algunas líneas. Y lo que va a suceder es que nos vamos a confundir solamente con las líneas extras. Entonces, nos colocamos primero en las líneas que no nos interesa. Y le ponemos que no nos muestre el objeto para que desaparezca de nuestro gráfico. Igual, a las tres bisectrices las vamos a cambiar de nombre y de color. Y las tres bisectrices tienen un punto de intersección. un punto de intersección de las tres bisectrices se llama incento. Voy inicialmente a cambiar los colores. Le vamos a poner un color en ver qué tal se ve el azul. Sí, tenemos verde, naranja. El color azul está bien. Y vamos a cambiarle el nombre. Esta es la bisectriz C. Sí. 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 Tenemos otra línea. Bisectriz A con color azul. y tenemos la bisectriz B. también con color azul. Estamos ya con ahora hemos estado de los tres países. Estamos de Ecuador, de Colombia y de Honduras conectados. El punto de intersección F le voy a cambiar también de nombre y es el incentro. Ya tenemos definido para conservar los colores también le voy a cambiar de color a color azul. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Para poder obtener esto quiere decir que esta circunferencia debe ser tangente a cada uno de los lados del triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la línea perpendicular a uno de los lados del triángulo y que pase por el incentro. A esta línea como sólo me va a servir para el gráfico voy a obtener la intersección entre el lado y esta línea perpendicular. el punto G es el punto por el que va a pasar esta nueva circunferencia. Como les decía esta línea J no la voy a mostrar en el objeto ya que sólo me permite no si no la muestro no veo el punto G veamos si puedo ponerle al punto G listo ya no la muestro a la línea pero sí al punto G hasta realizar el gráfico solamente entonces tengo la circunferencia con centro en incentro y que pase por el punto G a esta circunferencia le voy a cambiar de color y le voy a poner color azul ya que fue realizada con el incentro en el momento hemos obtenido ya tres de los puntos notables como ven hay algunas líneas rectas y vamos a obtener el ortocentro que es el punto de intersección de las alturas entonces para esto la altura es la línea perpendicular o la perpendicular trazada al lado opuesto desde un vértice entonces utilizo la herramienta recta perpendicular de GeoGebra y selecciono el lado AB y que pase por C esta es la primera línea la primera altura la siguiente altura es el segmento AC y que pase por B y la tercera del segmento BC y que pase por A igual que en el caso anterior tenemos un punto de intersección de las tres alturas que este punto se conoce como ortocentro entonces vamos igual que los casos anteriores a cambiar el color de cada una de las líneas utilizado tomate verde azul y vamos a ver que tal nos queda un color rojo para las alturas está bien entonces igual vamos a mencionar a vez de llamarle la línea L vamos a llamarle altura que pasa por C la siguiente línea es la altura que pasa por A con el color rojo no me equivoqué de rojo sí está bien y nos falta una altura adicional que es la altura que pasa por B entonces vamos a verificar el color naranja pero hay una altura que no me está tomando en cuenta dice 3 mi AJ ya lo había eliminado voy a aparecer línea N le vamos a cambiar de nombre esta es la altura que pasa por B la unión de todas las alturas es el punto I y le vamos a cambiar de nombre punto I es el ortocentro y le vamos a cambiar de color con esto hemos construido los cuatro puntos notables el circuncentro el varicentro el incentro y el ortocentro hemos dibujado la circunferencia circunscrita y la circunferencia inscrita de un triángulo ahora si nosotros nos vamos a nuestra página de puntos notables en Wikipedia va a ver aquí algunas cosas interesantes podemos trazar la recta de Euler si no conocemos qué es la recta de Euler nos indica que la recta de Euler es aquella o sea en todo triángulo hay una recta que va a pasar por el ortocentro por el circuncentro y por el varicentro habrá algunos casos un caso especial realmente en el que pase también por el incentro vamos a verificar si en nuestro triángulo se cumple esta condición de que existe una recta que pasa tanto por el ortocentro como por el circuncentro como por el varicentro entonces vamos a trazar una línea recta si que pase por el infocentro va a pasar por el circuncentro y no veo no era por el centro que en momentos justo era por donde no tenía que pasar tiene que pasar por el ortocentro tiene que pasar por el varicentro y a la vez va a pasar por el circuncentro a esta línea le vamos a cambiar de nombre y le vamos a colocar como recta de ebular aquí le voy a poner que me coloque la etiqueta lo que está en el rótulo entonces de esta manera voy a tener aquí recta de ebular para hacerla más visible voy a cambiarle las propiedades voy a cambiarle el color si le colocamos un color medio amarillo que tal se vea no está tan bien vamos a colocarle un color celeste en celeste me parece que estaríamos bastante bien y el estilo le vamos a poner un poco más gruesa que se distinga de mejor manera entonces hemos construido la recta de ebular volvemos a la información y vemos también que dentro de la recta de ebular nos habla de la circunferencia de nueve puntos notables si no sabemos que es la circunferencia de nueve puntos notables se lo conoce también como círculo de ebular nos vamos a verificar de que se trata y vemos que es una circunferencia de nueve puntos que va a pasar por los tres puntos medios de los lados de un triángulo nosotros como ya tenemos los tres puntos medios del lado de un triángulo si pasamos ahí una circunferencia vamos a tener ya la circunferencia de ebular y luego verificaríamos que pasa por las alturas del triángulo entonces para graficar la circunferencia de ebular simplemente nos vamos a circunferencia circunferencia que pase por tres puntos y tenemos que fijarnos bien donde están los puntos medios desde el punto h el punto e y el punto d esta es la circunferencia de ebular le vamos a cambiar de color nos vamos a propiedades y le colocamos el color celeste voy a regresar al chat cuénteme tienen alguna pregunta con esto voy a grabar este ejercicio a guardarlo y lo estaría compartiendo con ustedes en la sección de color vamos a grabar como puntos notables del triángulo si todo nuestro ejercicio está bien realizado yo podría mover uno de los puntos del triángulo y todo debería permanecer graficado todo lo que hemos hecho debería mantenerse sigue manteniéndose la recta de ebular sigue manteniéndose el círculo de ebular y tenemos todas las propiedades con que hemos trabajado igual si es que muevo el punto c exactamente igual si muevo el punto a listo cuéntenme tenemos alguna pregunta si no tenemos preguntas voy a limpiar lo que hemos hecho voy no es necesario guardar porque lo único que hice al final fue mover los puntos pero si tengo alguna duda de haber realizado algún cambio lo mando a guardar y volvemos a tener un ejercicio en blanco ahora quería que se fijen ustedes en una cosa interesante cuando entramos a la página web de wikipedia y esto se basa en que como les había dicho en algunas veces nosotros vivimos en la era del conocimiento donde es muy fácil adquirir el conocimiento y contribuir con el conocimiento de los demás cuando nosotros entramos a wikipedia vemos que existen algunos puntos notables de los triángulos que son muy interesantes si pero si ustedes se van fijando algunos de estos vínculos por ejemplo los puntos de broker no tienen información todavía es decir no hay en wikipedia ninguna información sobre los puntos de broker si y vemos que lo mismo sucede con algunos otros puntos si si selecciono el punto de mikel tampoco existe información en wikipedia cuando yo estaba revisando esto me pareció interesante por ejemplo como podemos demostrar o construir en con geobra los puntos de broker y luego colocar esa información en wikipedia entonces lo primero que debemos hacer para esto es ver que son los puntos de broker entonces nos vamos a google y buscamos puntos de broker tenemos varios sitios donde existe información de los puntos de broker abrimos un par de ellos en este caso yo ya había revisado algunos de estos puntos y el punto de broker me dice que en un triángulo abc se pueden construir tres circunferencias que pasen por a y sean tangentes al ángulo tangentes a la línea abc luego que pasen por b y sean tangentes ac y luego que pasen por c y sean tangentes a la línea b y que la intersección de estas tres circunferencias van a pasar por un punto m llamado punto positivo de broker entonces ¿cómo haríamos para crear los puntos de broker con GeoGebra? primero que vamos a hacer es trazar un triángulo un triángulo cualquiera un triángulo abc y nos pide que tracemos una circunferencia que pase por el punto a y sea tangente abc pero así ¿no es cierto? es una circunferencia que pasa por el punto a y tienes que ser tangente al punto bc pero no solo que tiene que ser tangente a bc sino que la tangencia tiene que darse en el punto b entonces nosotros sabemos que si una circunferencia es tangente a una línea recta en un punto tiene que ser perpendicular a esa línea recta entonces para construir la circunferencia lo que hacemos es pasar una recta perpendicular a la línea bc en el punto b ahora un punto sobre esta circunferencia o el centro de la circunferencia va a estar sobre esta recta que pasa por b y es perpendicular a la línea a o a la línea bc y ese punto para ser el centro debe estar a igual distancia del punto a que del punto b entonces ¿cómo trazo eso? si yo no tengo al principio una idea clara de cómo trazar lo que voy a hacer es buscar un punto en un objeto entonces grafico un punto en un objeto que es el punto en esta línea este punto yo lo puedo ir moviendo y luego voy a trazar un segmento desde este punto que lo estoy moviendo desde el punto D hacia el punto A este segmento va a ser el segmento G que mide 3 23 y luego voy a trazar el segmento del punto D al punto B y este punto mide 461 entonces tendría que mover el punto D hasta que los dos segmentos sean de igual tamaño más o menos ahí vemos que es 391 392 en este caso va a ser medio difícil conseguir una aproximación mayor en todo caso le voy a acercar a la línea para ver si con esto podemos conseguir una aproximación mayor aunque es bastante difícil conseguir una aproximación mayor pero de hecho lo que estamos en este momento es realmente como adivinando la posición del punto B ahora ese punto D debe tener alguna relación con la recta AB entonces se me ocurre trazar por ejemplo el punto medio si yo sé que no es la respuesta correcta pero solamente para demostrar trazo el punto medio de AB y trazo voy a volverlo a alejar voy a trazar una recta que pase por el punto por la recta de la mediana de momento escogí mal el punto control Z selecciono el punto E y el punto C vemos que está cerca pero no es y ahora si voy a irme a la respuesta correcta que era la mediatriz si yo trazo la mediatriz vamos a ver que la mediatriz justo pasa por el punto D entonces que es lo que tengo que hacer para obtener la circunferencia voy a ocultar las líneas que no me sirven para trazar para el trazado voy a poner que no se muestre en el objeto esta de aquí si la puedo borrar porque no me va a servir absolutamente para nada y de aquí ya puedo trazar una circunferencia con centro en D y que pase por A y B parecería que está bien pero que pasa si yo muevo el punto A si ven la circunferencia dejó de se mantiene por A pero dejó de pasar por B esto fue porque el punto D no lo obtuvimos de manera correcta sino moviéndolo sobre la línea recta entonces como debíamos obtener el punto D era la intersección entre la línea perpendicular a la recta A en B con la mediatriz y ese si es mi punto real no voy a quitar la otra circunferencia voy a trazar una circunferencia nueva con el punto de intersección y que pase por A y C y ahora van a ver que el momento que yo muevo el punto A esta circunferencia vamos a cambiar de color a esta circunferencia le vamos a colocar un color naranja para que sea distinguible sin importar cómo mueva yo los puntos A y B la circunferencia va a mantenerse con 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 las propiedades que necesitamos es decir que pase por A pase por B y sea tangente a la línea A si está claro para todos para la próxima reunión que tenemos en 8 días lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio el punto de Broca si les invito a ustedes a investigar alguno de los puntos que falta definir en Wikipedia pueden ponerse a investigar que son los puntos de de Miguel de Nagel que algunos puntos que no existen definiciones en Wikipedia e incluso podemos contribuir nosotros con el conocimiento el punto de Fermat si está definido explicado cómo se construye y tendríamos que hacer lo mismo con cada uno de los puntos es decir establecer el punto el concepto del punto la construcción poner las referencias de dónde se sacó la información y los enlaces para ver estos puntos para la próxima clase trabajaríamos con el punto de broker y yo trataría ya de publicar la información de los puntos notables si completaríamos la próxima clase todo este ejercicio ya trazado correctamente en función de las mediatrices y las perpendiculares listo les agradezco mucho que se hayan conectado hemos estado esta vez 40 minutos y quisiera ver si tienen alguna consulta une que se se quedó la cosa un tipo si se Hayır iser lo es Gracias.